¿Estás arreinado? ¿Vas a algún lado? ¡Túmate con lo que traigas! ¡Dame la bolsa! ¡Dame la bolsa! ¿Qué trae, qué trae, güey? Güey, ¿qué tiene, qué tiene? Güey, no mames ¿Qué? ¡La moto, güey! ¡La moto! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos con un ataco! ¡Dame la moto, güey! ¡Dame la moto, güey! ¡Dame la moto, güey! ¡Dame la moto, güey! ¡Con un ataque! ¡Rápido! Güey, ¿a dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Allá, allí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Al rato, güey! ¡No, deja, ahí queda! Alberto Sí, dejé la moto en Javier Mina y Guacanegra Córrele, güey Yo me encargo de estos dos Ey, ¿qué haces aquí? Buenas tardes, ¿qué se les ofrece? Buenas tardes No, nomás estamos mirando a Doña Gracias ¿Eso es todo? Sí ¿De casualidad no habrá visto pasar una muchacha por aquí? Con una playera verde, pelo recogido No, para nada ¿Estás segura? No me estarás echando mentiras, ¿verdad, señora? No, joven Vámonos Son 20 pesos ¿Qué fue eso? Ahí está, ahí está, atrápala de aquel lado ¡Atrápala, atrápala! ¡A dónde, a dónde! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ey, órale! ¡Fuera, fuera de aquí! ¿Qué le pasa, señora? ¡Cállese, quídese, quídese! No sabe con qué se está metiendo, señora No, usted no sabe con qué se está metiendo Se viene a la policía por ustedes ¡Órale! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias, señora No, 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 no De verdad, muchas gracias Muchas gracias, señora ¡Ay, hijita! ¡Ay, hijita! ¿Qué pasó? Mi hijita, me robaron mi bolsa Se la llevaron No, 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 no ¡Mi bolsa! ¡Mi bolsa! ¡Mi bolsa! ¡Mi bolsa, no! ¡No, por favor, no! No, no, mi hijita Pero es que La carta de tu abuelito, mi hijita Es algo muy atesorado Abuela ¡Mi hijita! ¡Mi hijita, esa es mi bolsa! ¡Esa es mi bolsa! Aquí está Aquí está la carta de tu abuelito, mi hijita Mira, mi hijita Es un milagro No lo puedo creer ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mi amor! ¿Dónde le encontraron? Es un milagro Es un milagro, abuelito Es la carta de tu abuelo ¡Qué hermosa letra tenía tu abuelito!